¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, gracias de verdad como siempre por estar en este programa Todo Deportivo, como todos los jueves a partir de las 7.03 de la tarde aquí en San Miguel, en esta tarde bastante agradable. Sergio Salas, ¿cómo estás Sergio? Pues muy bien Miguel, muy contentos, muy llenos de Copa América, de un buen día en San Miguel, entiendo fíjate que en el resto del país está lloviendo mucho y aquí en San Miguel estamos pero de lo lindo, así que pues disfrutemos el día, ¿no? No, y espérate, ayer me di una mojada acá en la parte alta de la ciudad, en serio, llovió bastante fuerte ayer por la tarde. Dicen que está lloviendo en todo, en todo el país fíjate. Y hoy platicaba con una persona de Querétaro y me dice, oye todo el día está lloviendo en Querétaro. Mira, en Puebla, tengo amigos en México, e incluso en el norte del país y dicen que está lloviendo, así que pues aquí la verdad estamos muy cómodos, este Miguel a la espera de la Copa América, que de hecho está hoy, hoy tenemos también partido, no está tan interesante para nosotros, pero mañana juega México, así que ya nos estamos preparando. Así es, oye, pues muchas cosas que platicar, híjole mano, yo no sé si, no, pues sí, es una pena de lo que le sucede a este muchacho a Vidal, ¿no? Al Rey Arturo, hombre, pero el Rey Arturo, ¿de dónde? O sea... Pero es un principito que tiene historia, Miguel. Sí, cómo no, hombre, es una conducta que lo ha repetido, no es una situación, es una conducta que ha repetido Arturo Vidal y que no en la primera ocasión es un chavo con problemas, sin duda, ¿eh? No es la primera vez que pide disculpas, estaba yo yendo a una entrevista de, creo que en el 2011, cuando, porque además lo perdonan, lo castigan no sé cuántos partidos, que de veras que han hecho de todo, Miguel, desde cosas que pueden parecer hasta simpáticas, como alguna vez que en el Mundial Juvenil Sub-20 o 21 en Canadá, todo el equipo tiene una pelea acampal, ¿sabes contra quién? Contra la policía canadiense, y todos detenidos y al tambo. Desde eso que, bueno, pues te podrá parecer más o menos de muchachos, hasta una conducta absolutamente irresponsable, como la que vemos ahora, de un tipo que decide irse a estrenar a su Ferrari, tomar, emborracharse, porque a mí me parece más que evidente que estaba borracho, y después ponerse a manejar como si fuera una gracia, Miguel. Y lo que más me sorprende es, deja tú que lo hayan perdonado en lo futbolístico, ¿no? Que lo hayan dejado salir de la cárcel, Miguel, siendo que eres un arma mortal en la calle, y que yo creo que esas cosas no deben tomarse como un chiste de ninguna forma. Si te subes a manejar a un coche con copas, tienes que terminar en la cárcel, porque si no vas a terminar matando a alguien, ¿no? Matando, claro. Afortunadamente no hubo pérdidas de vidas, ¿verdad? Pero sí llama mucho la atención, este, bueno, su conducta por supuesto, es que hay que saber cuándo, cómo y dónde. Y cómo y hasta con quién, ¿no? Claro, Miguel, pues además, hombre, ¿para qué te vas a 20 kilómetros de distancia? Y además, ¿por qué si estás participando con tu selección? Pues exactamente. O con tu equipo, o no lo sé, no lo sé, pero es una total irresponsabilidad, y ¿sabes qué fue lo peor? Y no se trata aquí de crucificarlo, se trata de ayudarlo, y yo creo que no lo están ayudando con no sancionarlo, y no sancionarlo es, bueno, lo que las leyes en Chile decidan. Además, estaba escuchando que la policía en Chile es anticorruptible. Pues eso pensábamos. Eso pensábamos. Porque, ¿por qué lo dejaron salir? ¿Por qué lo dejaron? Y ¿sabes qué? Exageran. Chile está conmovido por esta situación de Arturo, por favor. O sea, ¿cómo puedes estar conmovido por esto, no? Fíjate que a mí gustándome mucho el fútbol, como a ti, Miguel, yo creo que hay que separar el juego de la cuestión que rodea al fútbol como fenómeno social. El juego es una cosa, fue muy divertido verlo en la cancha, pero como fenómeno social, tú no puedes enviar el mensaje de un símbolo para los niños, para la juventud, e incluso un símbolo social. En este momento Chile está en la boca de todo el mundo porque se está haciendo un evento de este tipo. Y que esto pase y decidas que como hay partidos de fútbol muy importantes, vas a cambiar la forma en que administras algo tan serio como es subirte a un coche tomado. Mira, yo voy de acuerdo que hubiera llegado tarde a la concentración, para eso habrá reglas. Voy de acuerdo que, no sé, Miguel, una falla de otro tipo, pero cuando estamos involucrando cosas tan serias como tener un accidente porque vas alcoholizado, además, más allá de lo que digan los niveles aceptados por las leyes en Chile, tú lo escuchas y es evidente que el tipo iba, pero hasta atrás. Incluso le dicen al policía algo así como, tú ponme las esposas, pero estás afectando, en otras palabras, a todo Chile. O sea, los jugadores creo que pierden la proporción incluso de lo que pudieran ser y de lo que son. Yo no sé si sabes, Miguel, amigos, que estuvo contemplado en el Real Madrid varias veces, Vidal, para ser comprado. Es curiosamente una de las posiciones que les falta es la de Vidal, pero tiene un comportamiento tal que pues dices, no, hombre, este angelito sale muy caro. No, es la primera vez que lo hace, pero a mí me parece que si tú ves lo que ha ido haciendo, cada vez es peor. De tal manera que si se tratara de ayudarlo, creo que le están haciendo un desfavor tremendo, Miguel, porque no puede ser que digas, discúlpenme, me estrellé, lastimé a mi familia, pude haber matado a alguien, pero pues vamos a jugar fútbol, no, espérame. O sea, con eso no solucionan nada y no está limpio, ¿no? O sea, afortunadamente, repito, no hubo pérdidas, no perdió la vida. Otras personas no perdieron la vida, pero en cualquier momento lo puede hacer. Entonces, parece ser que ya sabían, obviamente, las conductas de Arturo Vidal y no lo han ayudado. Claro. No lo han ayudado, Sergio. Y luego entrando a lo futbolístico, Miguel, yo creo que es un tema distinto, porque las autoridades no tendrían por qué contemplar que se está jugando un torneo de fútbol. Ni tendrían que ver si el señor es conocido o no conocido, etc. Yo creo que grande, chico, mediano, quien seas, ante ciertas cosas, tendrías que tener ciertas penas, punto. Pero bueno. Pero entrando a lo futbolístico, dicen que el principal problema de la selección chilena no está en la cancha, sino está en los descansos. Porque esto les ha pasado, yo no sé cuántas veces, Miguel, que los dejan salir y hacen desastre y medio. No puede ser, ¿no? Ni que fueran niños también. Y lo peor creo yo es cómo lo están manejando, porque además de todo lo perdonan y me parece que a quien ponen en entredicho pues es la autoridad del entrenador, que francamente me parece que está haciendo el ridículo, diciendo bueno, esto no es tan grave, para nosotros no amerita una suspensión mayor. Y bueno, el asunto es que vamos a seguir jugando, porque lo importante es que ruede la bola. Este, no así, ¿no? Yo creo que no así. No, no, yo creo que no. Y es una pena por él. Es una pena por él, porque no sé dónde vaya a terminar de repente esta conducta de él, que ojalá que no, que en otra ocasión seguramente lo va a repetir y puede ser algo irreparable. Irreparable. Es algo verdaderamente serio porque el fútbol, como decía Menotti, es lo más importante de lo que no importa, de lo menos importante. De lo menos importante. Y fíjate que cuando suceden este tipo de cosas, Sergio y amigos, se nos viene a la mente varios en el mundo, ¿no? Mario Balotelli y demás. Sí, algunos angelitos en México. En México. Yo recuerdo en una ocasión fue convocado Horacio López Salgado a la Selección Nacional. De Cruz Azul. De Cruz Azul en ese tiempo. Decía, y yo siempre, hace muchos años que compro el periódico, en ese momento el esto, decía Horacio López Salgado a la Selección. Y al otro día, accidentado, Horacio López Salgado andaba hasta, ya saben, ¿no? Y perdió la oportunidad de estar en la Selección. Sí, sí, sí. Y de veras, este y muchos más ejemplos, este muchacho que jugaba en el Atlas de Pedido Andrade, que es de aquí, muy cerca de aquí de San Miguel, San José y Turbide. ¿Recuerdas? Lo he oído en entrevistas, sí. Habría que ponérselo a Vidal. A Vidal. Y terminó su carrera, su carrera deportiva. Y era muy prometedor. Un jugador que parecía que iba a dar mucho más. En un momento pierdes la línea de tu conducta y vámonos. Sí, y es que, además, vamos a suponer que sea una audacia o pueda tener cierta diversión o hasta ser un acto de rebeldía más o menos entendible, tomarte un par de copas. Pero tomarte un par de copas en un hotel, en un bar cercano, salir acá, es una cosa. Subirte a un coche es un acto de tontería y que puede convertirse además en un acto criminal, trágico, etcétera. ¿Ah, sí? Entonces, Vidal pudo haberse echado las dos copas que dice, qué sé yo, que no fueron doce, seguramente. No, no. Los niveles de alcohol que él tiene en la sangre son, oye, yo escuchaba por ahí, son por lo menos para cuatro copas. Pero, bueno, vamos a suponer. Pero, además, tú lo escuchas y, evidentemente, estaba alcoholizado. Esperando, Miguel, además, que no más sea alcohol. Pero, bueno. Pero no te subas a un coche, hermano. Oye, Miguel, si de veras son tan poderosos, pues hablas por teléfono a la federación. Le dices, oigan, se me descompuso el coche. Te mandan un chofer, un guaro, un policía, un helicóptero. Creo que va hasta la presidenta por ti. Pero no te subas a un coche a hacer esas tonterías, ¿no? Pero, pues, ya las hicieron y ahora a ver qué pasa. No, no pasa nada. No, no, no pasa nada. Debería pasar. Y de veras que no estamos nosotros. Esta es nuestra opinión. Sí, sí. ¿Verdad? Y no estamos tampoco para crucificarlo, ¿no? Pero, jovenazos, pues, y además, mucha atención. Lo que pasa es que de ellos tienen una responsabilidad social. Esas figuras públicas deportivas, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad social. Pero más ellos, Sergio. Entonces, así, pues, bueno. Tienen la oportunidad. El rey Arturo andaba así. Pues, yo también, ¿no? Si no lo metieron, ¿por qué no lo metieron? Bueno, pues, a mí sí. Pues, bueno, ahí quedan, ¿no? Pero, bueno, oye, Sergio, fíjate que Javier Aguirre firma para el Adubaí. En Adubaí, ¿verdad? En Adubaí. Adubaí. En un equipo no sé cuál, pero... El que sea. El que sea. El que sea, ¿no? Pero, bueno, parece ser que después de este señalamiento que hicieron de partidos amañados, se les cerraron las puertas en Europa, no así por allá en estos países. Y, pues, bueno, vamos a ver qué pasa. Pues, ojalá le vaya bien, ojalá se arregle todo este asunto. Es presunto involucrado. Sí. Digamos que todavía está el juicio en España, entiendo, y parece que todavía va para largo. Va para largo. Pero, pues, por lo pronto, pues, sigue trabajando, ¿no? Y, bueno, pues, si es inocente, pues, tiene todo el derecho de trabajar y ojalá, ojalá salga bien librado de todo esto porque, pues, al final yo creo que es el entrenador, por lo menos, mexicano, por lo menos internacionalmente hablando, más exitoso que ha tenido el país. Si no es que el único, Miguel, porque yo no recuerdo a otro mexicano que haya entrenado fuera de México. A lo mejor fuera de México, sí, pero en Europa, ¿no? Ah, exactamente. Fuera de México, por ahí en Centroamérica, este, ha habido algunos, pero en Europa, pues, si yo no tengo memoria y si la tengo, pues, a lo mejor me fallo un poquito, pero no lo creo. Pero, bueno, ojalá que se arregle, se va a un equipo a Dubái, a Dubái, a dirigirlo. Sí. Y fíjate, Miguel, ahorita que hablábamos de Vidal, fíjate qué curioso, me encontré una noticia que hace mucho contraste, ¿no? Mientras Vidal tiene ya prácticamente un machote, una carta que utiliza cada que hace esto para pedir disculpas, porque de veras es casi idéntica la disculpa de una vez, nada más que ahora lloró más, ¿no? Además, imagínate en la cancha, Miguel, los contrarios, lo que no te van a decir, ¿no? Pero, bueno, pero fíjate que, al contrario, este, me enteré que Messi, al principio de la temporada, un poco desesperado porque no estaba rindiendo físicamente, decidió hacer como una revisión de todo lo que podía estar saliendo mal, y se fue a Milán, Italia, este, con un nutriólogo que lo hizo bajar nada más siete kilos. Le quitó carne, le quitó grasa, le quitó refrescos, este, al contrario, le cambió la dieta, come ahora mucho pescado, agua mineral, este, le quitó los dulces, etc. Total, que él dice que en mucho lo que él siente, que ha ayudado a este desempeño físico tan notable que tiene, es su cambio de dieta, fíjate que curioso, ¿no, Miguel? Mientras que la máxima estrella del mundo está pensando hasta en qué come, hay otros que no se fijan qué se toma, ¿no? Qué se toma. Pero, bueno, me llamó mucho la atención esto de Messi, fíjate. Sí, cómo no, cómo no, este, y parece ser que, bueno, esto fue del resultado de que, bueno, su temporada ha sido muy exitosa, una gran cantidad de partidos, con una exigencia de alto nivel, y míralo, ¿no? Míralo todavía, jugando también partidos ahora todavía en la Copa América. No sé cuántos partidos por año jugará, 70 partidos por año. Miguel, dicen que si, digamos que si llegas a las finales, alcanzas a jugar casi 70 partidos. 70 partidos. El Barcelona, por tanto, pues sí, porque ha llegado a todas las finales, ha habido así por haber, y bueno, más los que se sumen con la Copa América. Miguel, qué diferente es el fútbol, este, en que se juega en América que en Europa, y en este momento no estoy diciendo que uno sea mejor que otro, sino es distinto. O sea, incluso ayer que ves un partido, Brasil-Colombia, que si te fijas, todo Brasil y todo Colombia, amigos, prácticamente todos juegan en Europa. Sin embargo, cuando juegan con sus equipos en América, se juega de forma diferente, mire, es un carácter diferente. Incluso me da la impresión de que la Copa América está siendo mucho más disputada que lo que nos hubiéramos imaginado, o que lo que suelen ser, por ejemplo, las Eurocopas. Aquí, de veras, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Cuenta mucho la fuerza, la determinación con la que salgas. Los jugadores tienen una especie de picardía muy especial para desarrollar el juego, tanto para bien como para mal, ¿no? Hay un poco más de maña y también es un poco más importante el manejo del balón. Total que vemos un fútbol distinto y yo creo que hemos visto una buena Copa América. Sí, yo creo que no ha sido mala. No ha sido mala. Resultados un poquito sorprendentes. Sí, particularmente este, ¿no? El de Colombia contra Brasil, el de Bolivia, que califica y que tiene en una tablita el equipo de Ecuador para jugar contra el equipo de México mañana a las 3.30 de la tarde. Sergio, vamos, un corte y regresamos. Ya estamos acá de nuevo con ustedes, amigos. Oye, Sergio, bueno, la participación del equipo mexicano. Contra Chile. Contra Chile, bien, ¿no? Pues muy emocionante el partido. Muy emocionante, con mucha actitud, me gustó el equipo con mucha actitud. Mira, ya lo de lo táctico y lo estratégico, ya se lo dejamos a Miguel Herrera, ¿no? Porque aquí yo puedo decir, es que si debió de haber metido a este y si metió acá y si por el lado izquierdo, la verdad, eso ya son cosas. Él está mucho más cercano, él sabe, conoce perfectamente bien a los jugadores, perfectamente bien a los jugadores. Entonces mejor ya lo dejamos. A mí me gustó la actitud, ¿sí? El compromiso dentro de la cancha de todos y cada uno de los jugadores, ¿sí? Y particularmente, pues bueno, que tuvo la fortuna y que lo buscó las dos anotaciones de Matriaz Bosso. Sí, hombre, qué tal. Pero además, qué espíritu, ¿eh? De Bosso, si algo caracteriza al jugador argentino, es su espíritu. La entrega, ¿no? Y creo que Bosso, bueno, pues lo que tienes que aportar seguramente es lo mejor que tienes como país, como raza, aún naturalizado en otro país. Y bueno, pues qué bueno que lo que él está aportando, pues Miguel, sean pantalones, garra, fibra. Además, es un jugador ya veterano. No estamos acostumbrados a pedirle a un jugador veterano que corra. Y este corrió, pero la milla, incluso al final del partido, él seguía corriendo. Además, aguantó patadas, se le puso alto por tú a Vidal, a todo mundo. Vaya, mostró carácter, transmitió carácter, así que... Y pues te contagian, ¿no? Te contagian. Te contagian, y además, bueno, los goles, la actuación, el equipo de... Todo eso se combina y además ante un rival local y ante un escenario. Sí, lleno el estado. Bien, bien, la verdad, bien por los jugadores, su actuación, su desempeño. Bueno, ya lo analizará detenidamente Miguel Herrera, pero me gustó a mí mucho el equipo mexicano. Seguramente ustedes amigos también. Y fíjate que nada más que al otro día, pues es que exageramos. Vos sos el héroe, pero ¿de qué héroe, no es? Sí. ¿De qué héroe? O sea, también fue cuestionado su llamado. ¿Cómo han sido cuestionados? Muchos. Pues sí. Muchos, o sea, Gabriel Caballero, Ciña, todos los que han estado naturalizados mexicanos, que han sido convocados, pues bueno, siempre han sido cuestionados. ¿Me entiendes? Entonces, pues bueno, tuvo la oportunidad. Ahora, ¿sabías que Miguel Herrera lo retiró de la América? Sí, hombre, qué cosa, ¿no? Pero bueno, a lo mejor en ese momento, para Miguel Herrera no era de su agrado, en ese momento. Y además, Miguel, seguramente tampoco era personal, ¿no? No, no, claro. Y bien entendido entre los dos, dices, bueno, pues así es esto. La prueba de eso es que ahora lo convoca y pues mira nada más. Dicen que no agarre las cosas tan a personal, tan a título personal, ¿no? Y mira, ahora, por supuesto que ha de estar agradecido por la convocatoria y los resultados que ha tenido. Sí, 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 sí. Esto es así, ¿no? O sea, esto... Además, fíjate que Bozo, este, a mí quizás no me parece que haya dado, vaya grandes, este, aportaciones técnicas o alguna cosa por el estilo. Pero lo que sí ha aportado, Miguel, es hacer las cosas asertivamente a la hora buena. Bueno, hay que recordar que Bozo nos calificó, no él, pues, pero el gol que se necesitaba en el partido que se necesitaba, lo anota Bozo. ¿En Canadá? Exactamente. Así es. Claro, uno dirá, bueno, es que no quiere decir que un gol y un partido, seguramente es la suma de todo. Sí, bueno, pero en ese partido donde había mucha tensión, habría que anotar. Y en este partido donde había mucha tensión, Miguel, donde México va abajo en el marcador, había que anotar y el señor anotó. Anotó, claro. Así que, pues... Fíjate que me gustó mucho la entrevista que le hicieron y la manera que contestó. No, no la entrevista que le hicieron, porque son medio estendidos. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienes equipo ahorita? En este momento eres lo mejor de la selección mexicana, etcétera, etcétera. No, no, tampoco. ¿Qué preguntas en este momento? Tienes que hablar de la competencia que está en este momento. Claro, claro, claro. Bueno, le dijeron, unos de Fox Sports, oye, Matías, eres el héroe, ¿no? Y contestó él, yo no soy héroe de nadie. Buena respuesta de un jugador veterano, además. Y además sabiendo que ya sabes que en México hoy eres el héroe y mañana fallas un penalti, oye, olvídate, eres lo peor que tampoco debería ser. Sí, satanizamos, pero también exageramos en los halagos por todo el tiempo, por toda la vida, ¿no? Al equipo mexicano. Pero sin embargo, pues bueno, buena actuación. Ahora viene el partido contra Ecuador y vamos a ver. Ese partido va a ser... Además, fíjate que a México por alguna razón le cuestan más trabajo los partidos, o más trabajo le cuesta tener un buen desempeño cuando el rival parece de menos calidad. Con Ecuador, pareciera que Ecuador ya está entregado, parece que está ya fuera de la competencia. Y a veces esos partidos son los que se le indigestan a México. Ojalá, Miguel, salgan bien concentrados porque yo creo que si no ganan el partido, no califican. Ganando el partido pueden calificar hasta en segundo lugar. Es más, podrían calificar hasta en primer lugar, aunque yo creo que Chile del otro lado va a ganar su partido. Pero bueno, ha habido tantas sorpresas en la Copa América que no sería extraño que México calificara en primer lugar ganando el partido. Empatando el partido ya se pone la cosa muy complicada. Muy difícil. No, y perdiendo, olvídate. No, no, no. O sea, tiene todas las posibilidades el equipo mexicano. Aunque fíjate, Miguel, la Copa América de verdad es así, ¿eh? Hay que acostumbrarnos, incluso verle el saborcito a que la Copa América es así. Hay que recordar que en el 93, en la primera participación de México, que fue muy buena, pero la primera ronda la califica México en tercer lugar con dos puntos, Miguel. Entró como mejor tercer lugar. Y llega a la final. Además, de veras dio tres partidos muy buenos, ¿no? Incluso el primer partido, si no mal recuerdo, le han dado un gol por ahí que no debieron haberle. O le marcan un gol que no había entrado. Una cosa así muy circunstancial contra Colombia. Y vaya, México se sobrepone, digamos, a esa injusticia. La cosa es que con dos puntos entra a la siguiente ronda. Va, en teoría, contra los rivales más difíciles que parecieron al final no serlo. Porque, si no mal recuerdo, creo que juega contra Perú. ¿Perú, Bolivia? Bolivia, que no. Al final, para un tercer lugar, uno esperaría que se encontrara un Brasil. Un Brasil, ¿no? Y se encuentra Argentina hasta la final. Así que la Copa América, no olvidemos que la Copa América es tan particular que el equipo más exitoso, sin duda alguna, históricamente del mundo, no últimamente, pero sí históricamente como Brasil, no es ni por mucho el líder cuando se trata de Copas América. El líder se llama Argentina y el que le sigue se llama Uruguay. Por allá atrás, más o menos lejos, viene Brasil. Así que la Copa América tiene sus particularidades. Así es. Y la selección más ganadora de Copas Américas es Uruguay. Es Uruguay. Aunque, fíjate que si haces, ya ves que les gusta sacar puntos, digamos, y si tú sacas los puntos de quién es el equipo que más partidos ha ganado, no significa nada, pero sí te da una idea del desempeño histórico. Digamos que el que más goles tiene, el que más partidos ha ganado es Argentina. Tienen un pique muy especial Argentina y Uruguay, y de lejos lo sigue Brasil. Qué curioso, ¿no? Sí, y lo que pasa es que esos partidos de la Copa América son tan ásperos como los partidos de eliminatoria. Sí, sí, son muy, muy, muy ásperos. Y se dan, pero en serio. Pero en serio. Y, por ejemplo, los triunfos de un Perú contra una Argentina, un Colombia contra una Argentina, en este caso Colombia contra Brasil, son festejados de qué manera. ¿Viste el festejo de Pekerman? Sí. No, hombre, es que, fíjate que eso es lo que tiene la Copa América, eso es lo que quise expresar hace rato. No lo estoy comparando calidad con futbolística. No, no, lo que yo vengo a reflexionar con esta Copa América es que al final más latinos, al final más latinoamericanos como somos, aquí la cosa es más pasional. Entonces, es más la entrega de los jugadores, lo que significa cada selección, la gente, cómo ves, cómo se entrega, es mucho más el sentimiento, es mucho más la pasión, son mucho más fuertes las patas. Pregúntale ayer a Neymar, lo cosieron a patadas, y además al final le dieron una buena, lo aventaron de un lado a otro. Sí, sí, terminó en conato de bronca. Y no te extrañe que no califique a Brasil. Y no va a jugar Neymar. Oye, ¿sabes quién anotó los goles para que Argentina fuera campeón en el 93? Batistuta. Batistuta. Tengo algo de Batistuta que en un ratito lo comentaré. Muy buen jugador. ¿Cómo no? Sergio, adelante. Pues Miguel, fíjate que ahora que terminas hablando de las mujeres, nos eliminaron a la selección femenil, aunque, pues Miguel creo que es muy evidente. Mira, yo le veo mucho mérito al juego de estas chicas, porque estamos hablando de chicas amateurs jugando contra profesionales. Entonces, me parece muy meritorio el esfuerzo que ponen, porque además pusieron mucho esfuerzo, pero es muy notorio, Miguel, que están jugando contra chicas profesionales. Además, el promedio de altura de los equipos europeos es impresionante. El promedio de altura de los equipos europeos es de un 80. Creo que se compara contra el estatura, y yo creo que es más alta que la estatura de la selección de hombres, ¿eh? Pero bueno, en la femenil, creo que todavía los juegos de conjunto no están tan desarrollados, y le dan mucha preferencia a jugadores con un físico, pues desarrollado, pues. Y era muy notorio, especialmente ayer que jugaron contra Francia, que las hicieron pedazos a las pobres. Entonces, este, las golearon, y yo no sé ni en cuánto terminó. Perdiste la cuenta. Pero mira, te lo voy a poner más fácil. Para el minuto 12, ya iban perdiendo 3-0. No les vieron, pero ni las placas a estas niñas. Sin embargo, si algo no les falta, es espíritu. Yo creo que... Pero sabes que es... Sí, 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 te entiendo. ¿Sabes qué es Sergio? Esto te cansa, o sea. Pues sí. Yo no sé de qué está hecho Leonardo Cuellar, pero te cansa. O sea, él tiene años dirigiendo al equipo... Y algunas niñas ya pidieron que lo cambien. Sí, bueno. Pero te cansa. O sea, es que a torneo que vas, para atrás, ¿no? Torneos trascendentes, ¿no? Porque al igual puedes ir a la Copa Dallas Cup en Estados Unidos, y es... Trascienden, ¿no? Pero no pasa nada. Claro, claro. Trasciendes en Dallas, ¿no? En el mundo futbolístico juvenil. Pero ahí te das cuenta de qué mal plan de parte de los directivos, o a quien le corresponda la organización de una liga profesional en San Miguel. Que, claro, no la va a ver, no deja centavos, o sea, que no les interesa. Pero no es cuestión de los centavos, es cuestión de una educación deportiva. Pues sí. O que le hagan como le hizo a los Estados Unidos antes de tener liga. Que la federación, lo que había en ese momento de federación, contrataba a los jugadores de la selección. Y digamos que ellos los compraban y los mantenían como profesionales. Y lo que hacían incluso es que los prestaban a diversos equipos. Y cuando el equipo te decía, no, yo no tengo para comprarlo, no, te decía, no, 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 yo le voy a pagar el sueldo. Tú nada más déjalo jugar ahí, porque yo lo voy a tener, digamos que hasta que alcanzaron a tener una liga profesional, porque no pueden mandarlas a jugar, pues, contra jugadoras profesionales. Además, me da un poco de lástima por ellas, porque el fútbol femenil está alcanzando de repente buenos niveles. Si no, vean los goles que les mete Francia a México y van a ver de lo que estoy hablando. Pero además, por ejemplo, en San Miguel es muy gustado el fútbol femenil. No, y ahora en general, en muchas partes de México, ¿no? Pero, repito, no les interesa, no hay ganancias económicas. Y, pues, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces? Yo no digo que tengas una liga de 20 equipos, pero tengo una liga de 10. Exacto, tío. O sea, solamente la competencia es la que te va a hacer. Claro. Si no tienes competencia, bueno, ellos ahorita se van y ya. Oye, en cuatro meses vamos a un torneo a Centroamérica. No pasa nada. Ahora, un buen número de jugadoras de esta selección mexicana estén en los Estados Unidos. Sí. Creo que solamente hay una jugadora en liga profesional en Europa. Es una chica que juega en algún equipo español. Pero, pues, una no puede ser. No, no puede ser. Y si cambian a que si no está Leonardo Cuellar va a ser lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, no va a haber nada. Pues ya vienen de regreso. No, pues sí. No, pues claro que sí. ¿Y cuántas universidades habrá en los Estados Unidos? Uy, no. Muchísimas. Y el fútbol femenil además es muy, bueno, de hecho hay que tomar en cuenta que las jugadoras mexicanas que destacan en los Estados Unidos, pues juegan allá para profesionales e incluso hay jugadoras americanas, latinas. No sé si de origen mexicano, pero pues es que Estados Unidos va a desarrollar el juego para ellos, no para nosotros. Entonces. No, no. De veras que esto le ha, no sé por qué no le ha cansado a Leonardo Cuellar, pero ¿no se ha ganado un partido en un campeonato mundial? No, nunca. Nunca, nunca. Así que, pues yo creo que ya es hora. Que, bueno, por ahí vienen ahora los juegos panamericanos, por cierto, Miguel, que vienen en junio. Si no mal recuerdo. Dentro de un mes, en julio. Dentro de un mes. Sí. Este, y yo creo que también va a ser un buen espectáculo para nosotros. Bueno, vienen participantes como Aida Román, este, que está considerada ahora la mejor arquera, supongo que así se dice, del mundo. Este, tiro con arco. Paula Longoria, que hay que recordar que yo creo que es nuestra, pues yo creo que es nuestra deportista más destacada en este momento, Miguel. Gana donde sea. Le gana a todo mundo donde sea, no le gana a nadie, etc. Lástima que no sea deporte olímpico, eso sí sería, es una lástima. Es el racquetbol, ¿no? El racquetbol, sí, este, pero ella en su nivel, a lo que ella se dedica, es impresionante como suma partidos sin perder. Pablo Espinosa en Clavados también, este, María Espinosa en Taekwondo, Juan Luis Barrios, tanto que nos gusta la carrera en San Miguel. Es favorito en 5 y 10 mil metros, este, va a ser un buen espectáculo los Panamericanos. Que mira, ahora Canadá está muy activo, primero con el Mundial Juvenil y después siguen los Panamericanos. Hay que recordar que allá sí van los Estados Unidos, va a Canadá, va a Cuba. Así que México aspira a quedar por ahí de un quinto lugar. Son bastante más serios que los centroamericanos. Y más nivel. Claro, mucho más nivel. Con todo y que Estados Unidos no suele mandar a sus principales estrellas, pero sí manda una delegación que asegure ganar los primeros lugares. Bueno, vámonos, algo de información local. Por cierto, me dio mucha curiosidad que este torneo se llama Juan García García, más conocido como el Tokir. Bueno, está bien. Ahí luego me platicas. Ahí luego te platico, Sergio. Oye, fíjate que, amigo, les voy a, y por supuesto también a ti, Sergio. Sí. Este, algo de la, de la trayectoria de, de, Gabriel, Gabriel Batistuta, Omar Batistuta. Gabriel Omar, el Batigol. El Batigol. Fíjate, algo de, de, de su vida. Viento pleno, donde, donde vive él, así describen su, la región donde vive en, en, en la Argentina. Viento pleno, lleno, abrumador, viento por todos lados, campo abierto, sembradíos, granjas, rancho, vida pura, pero sana. Vida rural, con sol profundo y desgastante. Ser de reconquista en Santa Fe, Argentina, es estar más cerca de cualquier frontera. Para Bolivia, Brasil, Uruguay. Que del presuntoso porteño de Buenos Aires, el estereotipo internacional, preestablecido para el bien o mal del ser argentino. Gabriel Omar, siempre fue como su padre, Osmar, y su madre, Gloria. Unos gringos, italianos, inmigrantes, recios, callados, humildes, pero muy trabajadores, junto con sus tres hermanos menores. Él pasaba mucho tiempo con los abuelos. Ahí lo pulían con el estudio, pero también era el sustento afectivo. Y dice, Gabriel, con mi abuelo aprendí a amar el aire libre, a meter las manos en la tierra, a pescar y a cazar. Le contó al diario La Nación. Alejado de los lujos y iludiendo a la pobreza, los batistuta le inculcaban todos los días a sus hijos la responsabilidad de la perseverancia y el trabajo por encima de cualquier cosa. Con el tiempo se enganchó con la pelota y las porterías, sin embargo, solo era por entretenimiento. Como todos, casi la mayoría. Jamás me pasó por la mente, dice Gabriel, ser futbolista profesional. Nunca. Tenía 15 años, me la pasaba bien, pero nada más. Un día de Rosario cayó un representante de New World, un equipo argentino, y arregló con los padres su incorporación al club. El trato, fíjate, consistía en que jugaría fútbol si le pagaban la educación preparatoria. Para posteriormente entrar a la facultad de la medicina. Y no es presunción, te voy a decir una cosa, Sergio. Aquí durante mucho tiempo hubo equipo de tercera división. Sí. Entonces son chavos que todavía dependen de los papás, obviamente, porque están en preparatoria, no tienen ingresos. Y yo en alguna ocasión sugerí, ¿por qué no les ayudan con sus estudios? Claro. ¿Por qué no les ayudan con sus libros? ¿Por qué no les ayudan con un par de pantalones? ¿Por qué no? Incluso, Miguel, a gestionar las becas estatales, ¿no? Sí, sí. O a gestionar aquí directamente con una institución, con una preparatoria, alguna beca para los jugadores que en ese momento integraran al equipo de tercera división de San Miguel Leyende. Pero se lo pasaron por donde sea, nunca lo tomaron en cuenta. De veras, de veras. Bueno. Bien, decía así, el trato, fíjate nada más, Gabriel Batistuta, el trato consistía en que ese trato lo pusieron sus padres. Dice, en que jugaría fútbol si le pagaban la educación preparatoria para posteriormente entrar a la facultad de medicina. Llegué a mi casa de hacer un trabajo que me pidió mi padre y de pronto mi mamá fue a comprar con lo poco que tenía guardado, dos pantalones, me los puse en una bolsa y me fui de la casa. Dice, el Newell's Old Boy le bajaron la grasa corporal y le transformaron en músculos. Se dieron cuenta que técnicamente no tenía mucha capacidad, pero detectaron que su hambre dentro del área, su tesón en los entrenamientos, la disciplina táctica y sobre todo la potencia física, convertirían a Gabriel Omar en un prospecto interesante. Dice, empecé a meter goles y los sábados, Grifa, el director de las inferiores, me sacaba. Me ponía de titular en la cuarta, después jugaba con la quinta y salía de suplente con la reserva Bielsa, Marcelo Bielsa, entrenador del primer equipo lo llamó y empezó a trabajar con Batistuta. Es una locura lo de Marcelo. Ibas a la cancha a entrenar y de pronto había estacas, conos, lazos por todos lados. Parecía una pista de aterrizaje. Se ríe el hoy máximo motor del club pampero para describir cómo quería el técnico que hiciera los movimientos precisos en una situación real de partido. Y la dupla de él en el Newell's fue con Diego Latorre, que vino al equipo de Cruz Azul, ¿recuerdas? Cruz Azul, sí. Lo llevó a la selección que terminó campeona de la Copa América del 91, donde fue el mejor jugador y goleador del torneo. Situación que provocó la mirada ansiosa de la Fiorentina, que desistemó la ya cerrada contratación de Diego Latorre. Esto es algo de Gabriel Bastituta. Y fíjate, se fue a vivir a Florencia, ¿no? Nada más. Pobrecito. Pobrecito. Y aquí comentan de que, caray, lo comparaban con ese, el Puente Becky. Comparar, entre comillas, ¿no? Pero lo que significaba en ese momento Gabriel Bastituta para el equipo de la Fiorentina. Y nada más. El tema oscuro de Batigol fue que nunca paró. Su extremada competitividad le imposibilitaba dejar de jugar a pesar de los golpes y las lesiones. Decenas de ocasiones se infiltró con esos camaleónicos y confusos fármacos que van directo a la zona lastimada y que maquillan, engañan al músculo durante un rato para olvidar el dolor y seguir con la lucha. Luego de pasar por el Inter y el fútbol de Qatar, un día se agotó, dijo, basta. Dejó la pelota, su mente se relajó y sus piernas comenzaron a hablar. Al otro día del retiro no podía caminar más. Me dolían tanto los tobillos que más de una vez me oriné en la cama ya que no deseaba caminar tres metros para ir al baño. El dolor era indescriptible. Un día vi a Pistorius y dije, ese quiero, esa es mi solución, unas prótesis. Fue con el médico y le dije, córtame las piernas. Se reía y me comentó, eso jamás lo haré. Imagínate, ¿no? Y se me explicó que mis tobillos ya no tenían tenodes, ni cartílagos, ni músculos, nada. Solo eran huesos contra huesos. Declaró la paratesia sport hace unos años sorprendiendo al mundo futbolístico. Una operación y tratamientos especiales le han disminuido el sufrimiento y en la actualidad desmintió que no pueda caminar, además de mencionar que está en espera de una prótesis para los tobillos. ¡Qué tremendo! ¡Qué jugador! Me recuerda el caso de Marco Van Basten, fue muy parecido. Sí, que se lesionaba, era un jugador muy frágil. Este era un toro. Pero, como aquí dice, ¿no? Este, escondían las lesiones con los farmacos y demás. Las famosas infiltradas, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Que hacen que no sientas dolor. El problema, pues, es que te estás acabando cartílagos o tendo. Imagínate nada más llegar al grado de que no puedes caminar después de haber sido un atleta de alto rendimiento. Y era un jugador impresionante. Tenía una fuerza, una vital... Bueno, pues, hay que acordarnos que con esa fuerza, con esa necedad, con esa determinación, le gana un balón a México en la Copa América y hace campeón argentino en el 93. Pero así lo hacía siempre. Donde se parara, ¿no? Además, es el máximo anotador en ese momento de 56 anotaciones con la celeste y blanca Batigol, un exterminador de aquellos. Fíjate, obvio, después recorriendo, escuchando y leyendo sobre la historia de la ciudad, me enamoré del lugar. Firenze, Florencia. Se volvió loca con Batistuta. La ciudad le entregó las entrañas y el santafesino. Se convirtió en heredero único de los Medici. Medici, sí. Sus goles eran amores desmedidos y su sola presencia en la cancha causaba tanto orgullo entre la fanaticada Viola, que era considerado un ícono de la ciudad a la misma altura del Ponte Vecchio. Nada más. La Basílica de Santa Cruz y el David de Miguel Ángel, a pesar de tener ofertas de Real Madrid y Manchester United, decidió jugar en la Serie B, terminando de convencer por su amor incondicional a la causa. El más recalcitrante de sus detractores en Toscana, incluso desde el Barcelona, Luis Van Gaal, prefirió contratar a Sonny Anderson cuando su directiva le ofrecía el 9 a Argentina. Goles de todos los ángulos posibles. Batistuta era un dominador absoluto del área. Su fuerza descomunal generaba que cada temporada jugara mejor, capaz de pasar entre cuatro y más rivales. El batigol Gabriel Batistuta. La exigencia que tienen estos jugadores. Este jugador tenía una personalidad. Además, un tipo muy bien parecido. Amigas, si no me creen, búsquenlo en internet. Oye, además, ¿sabes qué fue? Sí, ¿sabes qué fue modelo de Armani? Sí, sí, era un tipo muy... Y además, lo sabía, así se actuaba. Pero a la hora de jugar fútbol, Miguel era el más entrón, el más rudo, el más necio. Me acuerdo haberlo escuchado por ahí decir que a él no le importaba esperar. Él sabía que en algún momento del partido, alguien se iba a equivocar y que él iba a estar ahí para meterla. Fíjate, voy a... Si me permite, Sergio, voy a leer un poco más. Sin embargo, el entorno se empezó a enrarecer. El chico de campo se sentía a los estragos de la fama. Siempre me aislé de los escándalos. Protegí a mi familia firense. Me encantaba. Y en 10 años, solo fui dos veces al centro. No podía salir a ningún lado. La gente se venía encima. En todo el tiempo que estuve ahí, jamás pagué algo. Jamás pagué algo. De pronto en la puerta de la casa había naranjas embutidos, jarrones de oliva, huevos de pascua gigantescos que la gente de la comunidad de manera anónima me regalaba. En Florencia se me permitía todo y no podía declarar cualquier cosa y me la aplaudían. Por ejemplo, decía, buen día, cuando eran las 8 de la noche. Y me lo celebraban. Ya era peligroso, por eso decidí irme. Por eso reventaron el mercado pagando 35 millones de dólares por el 9. Rey Leone le gritaban desde las gradas al centro lantero ataviado con los colores de los centuriones que parecían gala de novela. Mata rubia descuidada, barba de tres días, mezclada con piocha prolija, más ojos claros y un físico rotundo lo hicieron modelar de Armani. Sí, sí, sí. Y el desquicio de las quinceañeras y miles de damas otoñales por toda la península. Hombre. Fíjate que, ¿sabes de quién más alguna vez oí esa anécdota? Actualmente, de hecho, de los Gascol, que son dos basquetbolistas. Y cuentan lo mismo, Miguel, que para empezar a entrenar o antes de empezar a entrenar, se tardan cerca de una hora. Bueno, olvídate de entrenar. En levantarse de la cama, de lo que les duelen los tobillos. La exigencia a la que se someten estos jugadores es muchísima más. Muchas veces o les exigen o bien les pagan los bonos, son por partidos importantes. Y se levantan a jugar y pues mira las consecuencias. Sí, claro. Sin embargo, este jugador fue inolvidable. Nunca, técnicamente, nunca fue muy bueno. Pero de esos jugadores que cualquier técnico quiere en su equipo y cualquier técnico quiere evitar del contrario. Oye, uno y en cualquier posición. Sí, claro. Bueno, y este como era además centro delantero, era un espectáculo verlo. Era un jugador muy aguerrido. Y pues mira ahora que tenga estos problemas. Digo que me recuerda mucho también el caso de Marco Van Basten porque es más o menos por el estilo. Y también tiene ahora problemas incluso para caminar y jugaba mucho infiltrado. Sí. Y bueno, en ese tiempo, pues la misma, repite esto y lo dices muy exactamente. La misma exigencia. Y además no querías parar de jugar. O sea, querías seguir jugando. Lo que es la pasión, la juventud. Y bueno, mira, la ciudad se le entregaba, ¿eh? Sí, claro. Bueno, para ser comparado con Montevideo. Imagínate nada. Que fue el único puente que dicen que es tan bello. Hay la leyenda de que Hitler ordena que se destruyan todos los puentes de la ciudad. Menos ese puente. Ese puente. Imagínate nada más con quién lo estaban comparando, ¿no? Así es. Oye, Sergio. Segundo tiempo, Perú contra Venezuela 0-0. Mañana a las 4 de la tarde, México contra Ecuador. Y también mañana Chile contra Bolivia a las 6.30 de la tarde. Buenos partidos, sábado y domingo. Después ya vienen las finales, Miguel. Va a estar bien. Oye, Miguel, yo no sé si tú quieras, ¿cómo te diré? Este, 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 mesurar mis expectativas. Pero veo las contrataciones que está haciendo Tigres y parece que le interesa ganar la Libertadores. Que bueno, digo, que bueno, ¿no? Este, es mucha la expectativa, pero parece que están reforzándose en serio. Más allá de lo acertado que podamos pensar que es una u otra, como tú bien dices, ¿no? Miguel, muchas veces uno se puede poner a cuestionar todo. El asunto es que Tigres está invirtiendo en serio. En lo que a ellos les parece, pues son buenos jugadores. Entonces, ojalá, porque vienen los Libertadores. Sí, está contratado Jürgen Damm. Sí. Está contratado un africano que viene del Villarreal. Que dicen que no es bueno. Y está contratado también un jugador francés que jugó en el Marsella con Marcelo Bielce. Pues, se está armando en serio Tigres, ojalá. Porque reinicia la Copa Libertadores, terminó la Copa América. Sí, porque como en las telenovelas lo dejamos a la mitad del camino. Del camino, ¿verdad? Y sucede que regresamos a las finales, así que, pues, ojalá. Claro, ojalá que sí. Y suerte al equipo de Tigres y suerte mañana al equipo mexicano. Pues, mucha suerte y ojalá festejemos. Ojalá que sí. Con unas medidas refrescantes. Sergio, muchas gracias. Sí, mal y claro. De verdad, tu presencia, tus comentarios, tu opinión. Es un gusto. Tu punto de vista. La información que traes para compartir con todos nuestros amigos. Porque lo que se trata de este programa, pues, es dar a conocer, informar, compartir. Y la opinión, como siempre lo he dicho, la mejor, pues, es la de ustedes. Claro, y la cosa es que la pasemos bien, Miguel. Y aquí la pasamos muy bien. Ojalá que nuestros amigos en casa, en el taxi, en donde sea, Miguel, que nos estén escuchando, la hayan pasado bien. Es un gusto estar aquí. Seguro que sí. Sergio Salas, gracias. Gracias, Miguel. Eres importante, o sea, ¿cómo te lo dije en el programa anterior? No te sientas tan indispensable, pero oye, vente, ¿no? No, hombre, te lo agradezco mucho. Ya sabes que son muchas cargas. La pasamos muy bien. Yo muy poco puedo hablar serio, Sergio. No. Disculpa. Y deberían ver entre cortes. No, cuidado. Nada más las que armamos aquí. Claro que sí. Sergio, gracias, amigos. Gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias, Toño. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.